Las sorpresas comenzaron para el presidente de México, quien despertó con las tradicionales mañanitas a las afueras de su hotel en Avenida Pensilvania. López Obrador se mostró contento por las muestras de cariño por parte de sus seguidores y aseguró que va a trabajar por ayudarles a tener una vida más tranquila en Estados Unidos. Algunos de los presentes le pidieron al presidente crear una reforma migratoria, luego que en 2018 quitó el estímulo de apoyo al migrante.